Santa Sede, palabras del Papa Francisco durante el Ángelus Dominical. Tras concluir la misa del Domingo de Ramos, el Santo Padre rezó el Ángelus desde el altar de la Basílica de San Pedro y dirigió un mensaje especial a los jóvenes que están celebrando la 35 Jornada Mundial de la Juventud a nivel diocesano. El Papa Francisco ha instado a los jóvenes a cultivar y dar testimonio de la esperanza, la generosidad y la solidaridad de la cual todos tenemos necesidad en este difícil momento. Francisco explicó que para este Domingo de Ramos estaba programada la entrega de la Cruz de los Jóvenes de Panamá a los de Lisboa, pero ante las circunstancias de confinamiento que se vive a nivel mundial, el pontífice ha anunciado que este gesto tan significativo se posterga al Domingo de Cristo Rey, que se celebra el próximo 22 de noviembre. Además, ha aprovechado estos momentos para saludar a todos los que han participado a través de los medios de comunicación social y ha pedido que nos encaminemos con fe en la Semana Santa, en la cual Jesús sufre, muere y resucita. También ha invitado a las personas y las familias que no podrán participar en las celebraciones litúrgicas a recogerse en oración en casa. Ayudados también por los medios tecnológicos a unirse espiritualmente a los enfermos, a sus familias y a quienes los cuidan con abnegación y a rezar por los difuntos en la luz de la fe de Pascual.